estamos con manolín que vuelve al canal de youtube para contarnos un poco en qué consiste un día de trabajo aquí en una sesión de entrenamiento del real madrid manolín a qué hora llegáis pues solemos llegar a las 7 de la mañana 7 de la mañana para que os hagáis una idea eso son unas 34 horas antes del entrenamiento eso es mucho tiempo pero es que claro gran parte de vuestro trabajo de la carga es antes de la sesión claro los balones sacamos todo el material que vamos a utilizar y preparamos un poco de lo que es el rondo y eso lo más básico que se prepara antes de que venga francesco y nos diga lo que se va a utilizar en el entrenamiento y ya por último que hacéis durante el entrenamiento cuando ya están todos los jugadores aquí haciendo la sesión de entrenamiento cuál es vuestra función con esta función es que es estar todo entrenamiento en el campo está pendiente de los balones de si hay que mover porterías de que si hay que preparar otro campo en otro en otro sitio y y está pendiente de todo de lo que necesiten los entrenadores y luego recoger todo el material todos los balones y guardarlo para el día siguiente es muy importante porque al final ellos hacen que cada día podemos entrenar porque obviamente nos preparan la ropa los zapatos o las botas de fútbol los zapatillas del gym también preparan todo el material fuera cuando estamos jugando un partido haciendo un entreno recojan los balones y el entrenamiento de porteros es importante hay jorge está siempre ahí corriendo detrás de nuestros despejes y siempre hay hay problemas hay chistes y sobre todo con mandolín tenemos un buen buen pique y es divertido y yo creo que hace el trabajo también más lleve para ellos supongo y y nada yo creo que llevan aquí tantos años que han ganado más copas que nadie y con eso llegamos al final del vídeo madristas esperamos que de este modo podáis conocer un poquito mejor cómo se trabaja aquí en la ciudad real madrid con el primer equipo si os ha gustado el vídeo como siempre apoyado con un like suscribiros al canal y nos vemos una próxima